Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita con sentilla Si quieres todo a lo ligero Mi amor ligero pronto te olvidas Tu sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado Porque me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero Pues que no es eso lo que quería Tu me llevas este amor a lo ligero Mi amor ligero pronto se olvida Si tu me esperas yo te espero Mi muñequita con sentilla Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tu vivirás en mi recuerdo Y aunque cansado yo te quiero Pero no puedo Comidita mía No me vengas a decir que no te quiero Pues que no es eso lo que quería Tu me llevas este amor a lo ligero Que amor no puedo No me vengas a decir que no te quiero Tienes esta noche Enviándoles ahí todas las melodías De la música viejitas Pero bonitas Con gusto para todos ustedes Saludando Pues viejón A la voz de mi compadre Jesús Menece Saludando a mi compadre Viejón Viejo precioso A la voz de mi compadre Jesús Menece Por allá en Palma Sonora Algo también inversor En Nuevo León